Estuvieron por aquí, que nosotros como ciudadanos también necesitamos en este momento, no queremos que se convierta en algo político, queremos que sea algo familiar, algo que nos naces realmente a la ciudadanía. Y ellos nos comentaban que sí, que ellos también necesitan tener instrumentos para poder ser más capaces a su trabajo. Entonces es una situación que rebasó el número de elementos, rebasa realmente la estructura y rebasa a todas las autoridades y nos basamos con las ciudadanas porque no los esperamos tampoco con las ciudadanas.